Bueno pues ya estamos aquí en el Fatal, en la nueva serie del canal chicos Y bueno como estáis viendo nuestra Fatal es Gabriel Jesús One to Watch El cual vamos a tener que participar contra un montón de youtubers Los cuales van a llevar también jugadorazos Y pues nada vamos a verlos Bueno pues aquí tenemos a los participantes de este Fatal sin HD Así que bueno estamos aquí con The Fair Play que va a llevar el Sarawai Y si Ronaldo Record Breaker que lo va a llevar Wilmer Gaming 37 Sin FIFA que va a llevar a Son SBC Moradito el 89 Mike HD con Immobile Tots José Farman 07 que va a llevar a José Callejón Tots Danu FIFA que va a llevar a Totti Leyenda Y bueno Leyenda de fin de una era Y Marco 1412 que va a llevar a Dybala 95 Tots Y bueno ahí está el mío Gabriel Jesús One to Watch Y este sería el primer grupo ¿vale chicos? Y vamos a por el segundo grupo En el cual se encuentran Por aquí Se encuentran Sagi The Gamer con su Sterling SBC Radeos Bekur con Ericsson de 88 Rase 06 que va a llevar al Papu Gómez de 86 Moisés TV con Hazard SBC Ángel Doblas WTF Ibrahimovic SBC Roni 31 Dele Alli SBC Samuel Loquito 13 Yo no también era el Tots Y Darío Lukakuif 89 chicos Os digo que tenéis los canales de todos estos youtubers en la descripción ¿vale? Junto al diseñador que me ha hecho estas miniaturas tan bonitas Lo vais a tener todo en la descripción ¿vale chicos? Suscribiros a sus canales Y pasaros ¿vale? Que ellos también en breve subirán su episodio de Fatal Y espero que os guste el vídeo Así que venga vamos a ello Vale pues aquí estamos con las reglas Y como vemos Los equipos iniciales en el episodio 1 deben tener 10 jugadores de plata Se juegan 2 partidos cada episodio La moneda se sumarán y restarán en función a los 2 partidos en cada episodio El tipo de juego va a ser partidos único online versus equipo con 100 de química Si no es de 100 de química se echará para atrás y se volverá a jugar otro con 100 de química Y luego las monedas no se acumulan en el episodio de otro Por ejemplo si yo gano 100.000 monedas y me gasto 90.000 Las 10.000 monedas que quedan restantes se pierden O sea no se pueden acumular en el episodio siguiente Y luego los SBCs Oti, Alex Hunter y los todos bloqueables Valen 40k Y 40k cada uno Y como mucho podemos utilizar 4 Y bueno al final de cada episodio Vosotros los suscriptores vais a elegir los nuevos fichajes entre dos opciones De dos parejas Así que bueno como veis ahí por ejemplo Cuadrado y Vaca o Coque y William Así que estas son las primeras reglas Y vamos con las siguientes Vale aquí tenemos las reglas de las monedas Así que como estamos viendo Monedas por gol marcado 20.000 Monedas por gol marcado con el jugador capitán Capitán en este caso nuestro Gabriel Jesús 1-2-1 Son 30.000 Si nos mete en gol Nos restamos 20.000 monedas Victoria en penaltis 20.000 monedas Ganamos Derrota en penaltis menos 20.000 monedas Si el rival abandona el partido en el primer tiempo Después de haber llevado ya 10 minutos de juego Serían 40.000 monedas El abandono del rival en el segundo tiempo 20.000 monedas Y abandono del rival de la prueba 10.000 monedas Cuando el rival se está armando Podremos marcar un máximo de 4 goles También cuenta como tirada de cable Cuando el 4 gole es marcado Si el jugador regresa al partido Se jugará normalmente como si no hubiera pasado nada Así que bueno Una tirada de cable antes de los 10 minutos no contará Y se jugará a un nuevo partido diferente Si el rival empieza el partido marcándonos en propia puerta Podremos contar solo 4 goles de estos en nuestras monedas Por ejemplo Si empieza el partido y se marca 4 Nos contará como 20.000 monedas por 4 O sea 80.000 monedas Y luego ya a partir de ahí Si se marca más goles en propia puerta No podemos sumar monedas Si recibimos una tarjeta roja con algún jugador Deberemos reemplazarlo por uno de bronce Y casualización en la serie Es una carta de oro premium mínimo O sea no podemos poner una carta de oro normal En este caso Vale chicos pues este es el equipo que he elegido Rodeando a Gabriel Jesús Want to Watch Como vemos por aquí los platas de la Premier Teníamos un rango de 10.000 monedas Para fichar a estos jugadores Así que bueno Por aquí he elegido a Tremel Holding Yoshida Maffeo Kikwell Marni Maluni Zelalem Watmore Y Grey Grey la verdad es que lo he probado unos cuantos partidos Y me ha gustado bastante Así que nada Como vemos también aquí el banquillo de bronces Y bueno Vamos a por el primer partido Vale chicos Pues vamos a por el primer partido A ver contra que equipo nos toca Y a ver si tenemos suerte Y ganamos unas cuantas moneditas Para mejorar Nuestra plantilla Vale chicos Pues ya tenemos equipo Vamos a ver Que equipo nos trae aquí el rival A ver si es bueno Es malo Vale Equipo de cien de química Plata Bronces Oro Vamos a ver A ver que va a jugar Vamos a ver A ver chicos Vamos Vamos Cuidado 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 Vamos ahí Gabriel Jesús Que bien Vamos Maluni Maluni con el Pace Espera Gabriel Jesús Gabriel Que golazo Vamos Gol de Gabriel Jesús 30.000 moneditas chicos Vamos ahí Que golazo Gabriel Jesús Minuto 9 Y está como la Lava por la escuadra Vamos ya hombre Vamos Cuidado Uff Madre de Dios Que nos llega a meter eso Y cuidado 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 que viene Cuidado con ese hombre No sé quién es Uff Menos mal Menos mal Que la pegó de lejos chicos Y la mandó a pinto Porque si no Madre mía Venga vamos Vamos Celahem Que bien Un medio centro ahí Super tosco Así que Mírale Va a meter gol Celahem Mete cuerpo Vale pues Descanso chicos 1-0 Como hemos visto Hemos tirado dos veces Un gol Vamos a ver si ahora En la segunda parte Estamos un poco mejor Difícil hay que decirlo Pues jugar con platas Sobre todo si no estás acostumbrado Pero bueno Ahí está Vamos que pase Madre mía Maluni Madre mía Hijo Maluni Vamos Ay Dios Que parada No me jodas Madre mía La parada chicos O sea El portero ese Que es de bronce Creo Me está haciendo esas paradas Tío En serio me lo estás diciendo Vamos Vamos Gol Segundo Venga O sea 100.000 moneditas Ya son 60k Vamos chicos Vamos Que bien Que bien Que golazo Nos vacila el rival Que bien recuperada Ahí está Regateando Madre mía Madre mía Gabriel Jesús Ay Lo tiene que parar a palos Que buena Sigue la jugada Sigue Gabriel Jesús Que se levanta Falta Arby Nada Gabriel Jesús Que sigue Se va de dos Se va de tres La pena de calidad Que golazo Madre mía Que golazo Que jugadón chicos Madre mía Por favor Este es que Gabriel Jesús Es Jesucristo en chanclas O sea Su nombre lo dice Es Jesús Mira 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 Que golazo Madre de Dios La Virgen María José No Cuidado Uff Madre de Dios Esos tiros que están ahí Cerquita cerquita de entrar Menos mal De esos jugadores buenos Que si no Que buena Vamos Gabriel Jesús Que la pica Y cuatro de Gabriel Jesús Ahí está El cuarto gol chicos Otras 30.000 moneditas Y ya van 120k Vámonos El portero que sale Gabriel Jesús Que es bonito Ay al palo chicos Madre mía Al palo Juanfran Ahí está Como no podía faltar Un buen palo Cuidado No mete gol el rival chicos Madre mía Cuidado Cuidado porque no nos esperamos Que el rival no metiese gol Vale chicos pues ya va a acabar el partido Si no metemos ni meten ya Pues Vamos a llevar 100 No 100.000 monedas Porque hemos metido Cuatro con Con nuestro Gabriel Jesús One to watch Que son 30.000 monedas Por cada gol Menos 20.000 Porque nos han metido El rival un gol Así que Como estáis viendo 4-1 Pues nada Tenemos 100.000 moneditas Y vamos a por el siguiente partido ¿No? Venga chicos Pues vamos a por El segundo partido Y a ver si Tenemos suerte Y marcamos unos cuantos goles Con el equipo Cuidado Cuidado con el equipo Que es un muy buen equipo Y nos la puede liar Vamos Venga jugada Traen Fuera Joder Madre mía Como se nota ahí El tiro de plata Como se nota el tiro de plata chicos Penalti 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 Chicos Penalti Vale venga vamos Penalti Penalti Vamos a tirar con Gabriel Jesús Obviamente Miran La jugada vamos Nos metió el palo Giramos Y nos frenó con la pierna Chicos Vamos a tirar el penalti Con Gabriel Jesús Con nuestro fatal Gabriel Jesús 75 penalti Cuidado Venga Gabriel 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 Gol de Gabriel Jesús Vamos Hemos tenido un poco de fortuna Pero gol de Gabriel Jesús Vamos 30.000 moneditas chicos Vamos a ver si podemos Conseguir un buen saco de monedas Que de Dios Las que estamos despreciando Las robamos otra vez Ya está Esta sí Esta sí Gabriel Jesús Gol de Gabriel Jesús Vamos 2 a 0 2 de Gabriel Jesús Y otras 30.000 moneditas Chicos ya van 60.000 Que sumadas a las anteriores 160.000 monedas Venga vamos Vamos Vámonos Gabriel Jesús Vaya pase la metió Viene el portero Se la pica Gabriel Jesús Gol Half-trick de Gabriel Jesús Chicos 0 a 3 Y Alcarré 0 a 3 y Alcarré Chicos Ahí está Qué bonito Se viene Qué paradón No, no El rebote no Madre mía Nos la paraba Bien con Tremel Chicos Y nos mete el rebote Pues nada 20.000 moneditas abajo Vamos a Tenemos que meter gol Sea como sea Vale chicos Pues como sabéis Tenemos aquí Tenemos aquí las opciones Vale Las cuales van a ser O Eriksen 87 DMCO Más Woodland Que valdrá en torno a unas 110.000 monedas Más o menos Ya sabéis que hemos Ganado entre todo Unas 200k Vale Y bueno Como sabéis Tenemos que hacer con lo que tenemos en el club Y bueno Pues yo tengo estos jugadores en el club Así que a elegir tenemos Eriksen más Woodland O ya sabéis Lo que me gusta Martial Y Walker Chicos Así que vosotros elegís Ponerlo en los comentarios Vale Yo pondré dos Dos comentarios Con los ganadores O sea con las votaciones Y vosotros tenéis que darle like ahí Al que más os guste Así que Chicos ya sabéis Eriksen o Woodland O Martial y Walker Lo más chetado De los chetados Chicos Así que Pues nada Aquí acabamos con el vídeo Y espero que os haya gustado El primer episodio Y nos vemos En el próximo vídeo Chavales Hasta la próxima Chavales 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 ¡Gracias!